Mi tienda favorita, tema de Vincent Castro llamado 1978, dedicado a mis amigos, sobre todo a los de la infancia, amigos y amigas, 78. Me invitan a pasar a tu casa rodante, hace bastante frío acá, podemos pasar, ver un teléfil y te quiero contar. Y desde mi casa se ven los pinos tan altos de tu casa, podemos tomar más de un café. Tiempo tan lindo, qué tiempo tan lindo que viví. 78, qué tiempo tan lindo, 1978. 78, el tiempo más lindo, el tiempo más lindo que viví. 78, invitan a pasar a tu casa rodante. 78, invitan a pasar a tu casa rodante. Se ven los pinos tan altos de tu casa Si hay guiso con pollo, yo soy feliz 1978 La charla sin fin Qué tiempo más lindo que vivir Qué tiempo más lindo 1978 Las charlas sin fin Qué tiempo más lindo que vivir Qué tiempo más lindo 1978 Tu risa sin fin Qué tiempo más lindo que vivir Qué tiempo más lindo